Para hallar el módulo de un número complejo, empezamos colocando la raíz. Ahora, dentro viene primero A, que es la parte real, o sea, el que está separado del I. Como no se le ve, se asume que es un más cero. A sería el cero, con exponente 2, más... Ahora viene el B, que es el 10, o sea, el que le acompaña al I, con su exponente. Esto significa cero multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, cero por cero, cero, ¿verdad? Acá salió cero, la misma idea por acá, 10 por 10, 100. Cero más 100, 100. Raíz cuadrada de 100 es 10. Porque dos números iguales y positivos multiplicados que te es 100, 10 por 10. Por eso vale 10. ¡Gracias!